Darío Stan Ryber es demasiado humano Séptima temporada en Fotorock ¿Qué programa hoy? ¿Qué programa? Porque tengo como mucho... Nada, me estuve preparando un poco hoy Este... Mucho miedo, porque aparte revela algo como de mi historia vocacional ¿No? Que es básicamente Lo voy a decir con todas las palabras Soy un producto de la escuela Y soy un producto ambiguo Ya decir producto es un montón Pero quiero empezar por ahí En todo caso, soy un producto de la escuela Que no hace otra cosa que buscar desproducirse Y... Digamos, y esa reacción Esa forma deconstructiva de querer salirme De ciertas formas disciplinarias de la escolaridad De la escolarización También fueron motivadas por la escuela O sea, me cuesta encontrar Formas de resistencia activa Que después, digamos, me han dado también La posibilidad de pelearme Contra todo lo negativo de la escolarización Por fuera de ella O sea, que reconozco también Esa... Esa ambigüedad Que me parece clave Sobre todo para hoy pensar Digamos, la potencialidad Del acontecimiento educativo Caemos siempre en el mismo lugar Que es la relación que hay entre las instituciones Y los acontecimientos No es lo mismo la muerte del matrimonio No es lo mismo No es lo mismo la justicia que el derecho No es lo mismo Querer saber Que la escuela Digamos, hay claramente Un hiato Hay claramente una tensión Y hasta una traición Pero... Pero también es cierto que, digamos No es lo mismo el amor que el matrimonio Pero uno nació Un certo en la institución matrimonial Y es desde sus propias limitaciones Que uno puede empezar a ver Tal vez Tal vez no Yo qué sé Tal vez es parte de lo mismo Pero uno puede empezar a ver Un punto de fuga Eso ¿Cómo encontrar los puntos de fuga? Con la escuela hay algo Más duro todavía Que es que Digamos, no hay opción a una fuera Por lo menos Desde los planteos ¿No? Este... Así De una política cotidiana Digamos En el amor está como más Más permitido Digamos Estar por fuera De la institucionalidad En En el mundo de la educación No O sea En ese deseo de saber No O sea El deseo por el otro Puede Este Plasmarse Por fuera De Las instituciones Monogámicas Tradicionales Tradicionales Ahora El deseo por saber Queda como demasiado Queda como demasiado Afuera de todo Sino Si no Es Encausado Por algún tipo De institucionalidad Que es una gran cagada Porque la institucionalidad Lo que hace Permanentemente Es como Digamos Este No solo condicionarlo Sino angostarlo No O sea Y por lo tanto Burocratizarlo Pero al mismo tiempo Digamos Eh Quién puede Dudar Del efecto De socialización De mixtura De cruce Que da la escuela Si uno pudiese Quedarse Con algo De esos momentos De encuentro De conflicto Obvio Con el otro Con los otros Y pudiese Como Despegarlo De toda la Intencionalidad Domesticante Que tiene la escuela Ojalá ¿No? Cuesta Pero Uno trata De quedarse Con eso también Digo En el marco De instituciones Sociales Del disciplinamiento La escuela Que es de las Más potentes No me cabe Ninguna duda Sin embargo Este De nuevo Permite algunos Puntos de fuga Yo que sé Eh Muchos dirán Ese es su Principal Virtud De sujeción Que 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 en la escuela Uno dentro de todo Se sigue sintiendo Un poco Libre Se sigue Sigue sintiendo Que fluye Algo De 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 Cierto Erotismo De Conocimiento ¿No? O sea Cuanto más Este Contrastante Es La tensión Entre el deseo Y la norma Y la obligación Entonces Este Más claro Tenemos De dónde hay que huir En cambio Siempre tenés Un profesor Piola Una materia Que te gusta Tenés los recreos ¿No? Qué lugar El recreo Qué lugar Tan importante Que es como Donde más Se nos plasma Las ganas De 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 Que pasen Cosas Donde más Cosas Pasan Y Donde uno Siente Que Que el recreo Es la posibilidad Es la posibilidad De sustraerse ¿No? A la industrialización Cerebral Que se da En el disciplinamiento Del pupitre Y del examen ¿No? Digamos La escuela parece Ser Simplemente Una excusa Para Para evaluar Para examinarnos Y en el recreo Parecería que no Que no hay Examinación Sin embargo Hay un mandato De En el recreo La tengo que pasar bien ¿Vieron ese mandato De la felicidad Pedorro? También se da O sea ¿Cómo voy a estar En el recreo Pensando? ¿Cómo voy a estar En el recreo No haciendo ¿No? Las pelotudeces Que todo el mundo Este Me dice Que tengo que hacer Y entonces Terminan siendo Esos lugares Los lugares Que aparentan Mayor libertad Y sin embargo Es donde más Se construye La subjetividad Condicionada No sé Vuelvo a esta idea De En la medida En que la escuela Se la piense Desde Como eje vertebral Desde la evaluación Nada Es un determinado Tipo De propuesta De escolarización Que lo que busca Cada vez menos Es Digamos Inspirar Nuestro deseo Por el saber Entonces No se trata De inculcar O de inspirar Deseo por el saber Se trata De examinarnos Y de que uno Pueda generar Una acumulación De contenidos Y ponele Sino De elaboración De procesos Analíticos Pero siempre Con una lógica Con un criterio Desde un paradigma Que es el que después Te evalúan Nadie es El deseo No es evaluable Y sin embargo Escuela En griego Schole Significa Tiempo libre Sabían que la etimología De la palabra escuela Remite a Al tiempo de ocio Justamente a esta idea De De ir a la escuela Para qué De ir En realidad Más que ir Sería Dejar de estar pendiente De ir a ningún lado Para conectar Con nuestro Deseo De Nuestro deseo O sea La pregunta Inquisidora La pregunta Que abre El deseo De querer Trascender Este Justamente Esas fronteras Que sabemos Que nos están Condicionando Pero que Pretendemos Permanentemente Elaborar Ese condicionamiento En un supuesto Traspasar Y si no En 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 poder Digamos así Como Asociar Formas Distintas De ser En el mundo Se supone Que hay un espacio De lo humano Que se juega En el deseo De querer Indagar Porque las cosas Que se nos presentan Como son Son como son Ese querer Indagar ¿No? Ese Eso es la filosofía Digamos Este Querer saber Pero eso Es Es un indagar Que Que está presente En nuestro Cotidiano Permanente En cualquier cosa Que haces O haces Las cosas Reproduciendo Máximas E inserto Casi en un esquema Mecánico Que automatiza Las Prácticas Y entonces Automáticamente Digo Te haces una comida Este Le das un beso A alguien Salís a caminar Ejercés tu función En el trabajo Digo La diferencia Está En esa relación Que tiene el ser humano Consigo mismo Que es Escindirnos Vernos en acción Y decir ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué así? Esa separación De uno con uno Es la separación Del que desea Eróticamente Se ve como Tendiendo Porque La erotización Te saca de vos Por eso es un tender Hacia una afuera De ese yo De ese sí mismo De ese uno Que es El producto Del disciplinamiento Panóptico De un mundo Escolarizado De un mundo Laboral De un mundo Profesionalizado De un mundo Mercantilizado En filosofía Tratamos Hay una idea En filosofía Que es La de Que la filosofía Es un saber Sin supuestos Y por eso Hay una tarea Primigenia Muy socrática De Sócrates A Derrida Que es La deconstrucción Que es Desarmar Los andamiajes Desarmarlos Ver Ver como están Constituidos Y para eso La pregunta ingenua Que es lapidaria La pregunta lapidaria De la filosofía Que es ¿Por qué? Pero no una pregunta Que busca una respuesta técnica Es un porqué De la zozobra ¿Por qué? La escuela Esa es la pregunta ¿Por qué hay escuela? ¿Por qué hay una institución Llamada la escuela? ¿Qué nos provee? ¿Qué nos inserta En un sistema Ciudadano Laboral Capitalista Democrático También En un sistema De racionalización Pública Seguro Que nos socializa Seguro Ahora es la única forma De socialización Posible No Evidentemente Las sociedades Van Digamos Eligiendo Van tomando Decisiones Por personalizarlas ¿No? Porque Pero van como Asumiendo ¿No? Van tomando posturas Asumiendo formas Entonces Obvio que Si empezás A desarmar eso La escuela Está muy ligada A una sociedad De la productividad Donde no solo El estudiantado Es formado En determinadas habilidades Sino que es Absolutamente Funcional El horario De la escuela Con La necesidad De las familias De disponer De sus hijos Por fuera De un cotidiano Que les exige Tener que estar Enajenando Su vocación En sus trabajos Diarios O sea No existe Una sociedad Sin escuelas Pero porque Se cae Digamos La estructura Fundamental De este orden Social ¿Sí? Que concibe Sociedades De este tipo Si quieren Lo digo al revés Si queremos Un cambio Social Prominente Son las instituciones Como la escuela Las primeras Donde hay que Poner el foco Y deconstruirlas Desarmar Algo Que ahí No es que no está Funcionando Sino que está Funcionando Para un fin Entonces ¿Para qué hay Escuela? Porque Si trato Como de Quedarme Con el aspecto Más vocacional Yo les diría No como Esas preguntas Me acuerdo De una película De Los Intocables Película De hace Treinta años Con Kevin Costner Que va como Buscando Para armar Su equipo De Digamos De acción Y entonces Va la policía Y le pregunta A los que estaban ahí ¿Por qué quiere ser policía? Y repetían De memoria ¿No? Para brindarle servicio A la comunidad Y asegurar Al ciudadano No sé qué Y en un momento Lo agarra a uno Shane Connery Era el El actor que estaba Con Kevin Costner Lo agarra y uno le dice No me digas Esas pelotudeces Que dice todo el mundo Decime posta Le vamos a dedicar Un programa ¿Por qué hay policía? Porque no se entiende Por otro lado Pero acá O sea Se entiende Lo que no se entiende Es Lo vocacional Lo vocacional Inducido Acá ¿Para qué hay escuela? Y no vale El versito De Este Para formar ciudadanos Que no sé qué Formar Que no tienen forma Los 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 chicos que vienen A la escuela Que hay que formarlos Hay que darles Contenidos Y contenidos Hay en todos lados Y cuanto más La sociedad De la información Digamos Va como Acumulando Contenidos En En internet O sea Más difícil Es pensar La escuela En términos Unívocos De Este Dictado De contenidos Entonces Que hay una Socialización Obvio El tema Es cuál O para qué Pero a mí Lo que me importa Volviendo a la etimología Es que el versito Es que en la escuela Uno aprende ¿Aprende a qué? ¿No? Porque aprender Ya de por sí Era Es Es un verbo Que si No Digamos Lo terminás De conformar Tipo ¿Aprendés qué? Porque aprender De por sí Aprendes Que asumar ¿Asumar qué? O sea La matematización Que es fascinante Por otro lado Yo amo Las matemáticas Pero La hiperformalización Que olvida Su vínculo Directo Con la materialidad Genera después Consecuencias Absolutamente Colaterales Inconcebibles Porque no es lo mismo Aprender a sumar Qué O qué O para qué Acá no te puede gustar La matemática ¿Viste? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque no hay gusto Porque el gran problema De la escuela Es que fue perdiendo Eso El sabor Más que el saber El sabor Fue perdiendo Emoción Fue perdiendo El deseo ¿No? Que es un poco Con lo que empezamos Digamos Cualquiera Que vaya A la escuela Y que le pase Algo En la escuela Se siente raro En la escuela No es un lugar Donde te tiene Que pasar algo La escuela No deja de ser Y así está Cada vez más Instalada Como una institución Panóptica Por más vuelta Que le demos Digamos No No deja de ser Un lugar De construcción De un sujeto Delimitado Donde Hasta se da El permiso De que circule Algo De seros Pero hasta ahí Cuando el eros Es tan fuerte Que impacta Y genera La posibilidad De transgredir Por ejemplo Lo evaluativo ¿No? El disciplinamiento Horario Yo no podía Crear Yo di 22 años Clase En escuelas formales Yo no podía Crear Terminar Tener que terminar Una clase Porque sonaba El timbre Era algo que me O sea Estábamos en la mitad De una discusión Sobre La esencia De la felicidad Timbre Pero O sea Vos En cualquier lado Si estás en Plena discusión Abocado A tratar De entender Perturbado Por las Conclusiones A las que llegas Que lo cortas Porque suena el timbre Pero es más importante El timbre ¿No? Digamos Porque Por más de que sea Una escuela copada ¿Qué es una escuela copada? Además Si sigue siendo El timbre ¿No? El que ordena ¿Quién ordena En la escuela? El timbre El examen El examen Es un lugar Digamos Muy Muy difícil ¿No? Porque cualquier Proyecto escolar Que Digamos Minimice La instancia evaluatoria Queda fuera Del sistema ¿No? Entonces Nada Se banca Una fuera También es una gran pregunta Vamos ahora En el segundo bloque A charlar Un poco de eso Pero ¿Hay posibilidad De tomar un examen Copado? O sea ¿Qué es un examen Copado? Pero No es que estoy en contra De los exámenes Estoy en contra De que la examinación Sea El eje vertebral De la escuela Que es otra cosa Y Veo la tensión Que se produce Entre la examinación Y el deseo ¿No? Ahora Si no es asumir Que el deseo Va por otro lado Pero Hay algo raro Hay algo disfuncional Ahí Porque se supone Que es el lugar Donde vamos A que nos pasen Cosas A poder cultivar De ahí viene cultura Nuestras apetencias Espirituales ¿Para qué hay Escuela? Esa tal vez sea La pregunta Que queda ahí Resonando Lunes De 20 a 21 Hay Demasiado humano Darío Standriver Futuro Está la escuela Está el aula ¿No? Porque también Hablamos un poco De los recreos En el otro bloque Pero Hay también Como distintos Espacios En el aula Que son En la escuela Digamos Que son como Muy interesantes Como Separarlos Disgregarlos Pensarlos En sí mismos Obviamente El aula Es el lugar Fundamental ¿No? Donde se Se provoca Esta práctica De escolarización Pero la escuela No se reduce Al aula Y es muy importante Lo que sucede En los recreos En el patio Lo que sucede En los pasillos ¿No? Los pasillos De una escuela Me parecen Los lugares Más Fundamentales Porque Tiene hasta Esta idea De ¿No? De De ir como Recorriendo El pasillo De una escuela Donde vas viendo Lo que sucede En cada aula O sea Vas viendo Los efectos Del disciplinamiento Y en el pasillo Tenés como Una especie De 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 lucidez Pero no podés Permanecer En el pasillo ¿No? Porque al toque Te meten En un aula Entonces tenés que estar Como transitándolos Y Y tal vez La libertad Se reduce A eso Como que uno ve ¿No? Es como Decíamos En el programa El lunes pasado Salir de una caverna Entrar a otra Salir ¿No? Y volver a entrar Este Más allá De lo que sucede En los pasillos Que es un lugar Como de cierto Escape Me acuerdo Cuando me echaban Por ejemplo De un aula Y me mandaban A rectoría Que Yo Como que Transitaba El pasillo Lento Y era como Fascinante Esa sensación De ver a todos Adentro De sus Prisiones ¿No? Prisiones muy Particulares También Volviendo al programa Del lunes pasado El modo Panóptico De estar sentado En el aula Este Se asocia Con Con los Encadenados De la caverna ¿No? Recibiendo Así La verticalidad Del Del Saber erecto ¿No? Que es el que De algún modo Ahí Desde lo vertical En todo sentido Va Diseminando Un supuesto Saber Que todo el mundo Se empapa Este Y se empalaga También El aula Es 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 interesante Visualizar Cuanta Eficacia Sigue teniendo En tiempos Donde Digamos Mucho Saber Mucha Información Está circulando Por todos Lados Son tiempos Fascinantes Para repensar La práctica Docente También ¿Por dónde Pasa hoy? ¿Qué buscamos? ¿No? Los docentes ¿Qué buscan Los estudiantes? ¿Qué buscamos Todos ahí? El aula Es un Es Es Zona De encuentro Con el otro Y para mí Ese encuentro Con la otredad Es un encuentro Obviamente Que tiene que ver Con el deseo Porque el encuentro Con el otro Digamos Si realmente Uno está abierto Al impacto De la otredad No está buscando Digamos Este Anularlo Al otro O fagocitárselo O incorporarlo O domarlo Es al revés La clave La clave de la otredad Es ver Qué de esa otredad Irrumpe en uno Hacia qué lugar Nos lleva Pero bueno Hay que realmente Animarse A que el aula Deje de ser Un Un espacio De control De Ni hablar Un espacio Burocrático Y se vuelva ¿No? Este espacio Amoroso Porque tiene que ver Con eso Tiene que ver Con el amor Ese amor Que está en el amor Por el saber En la definición De filosofía El amor Básicamente Es un Un ejercicio De 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 exudación Me sale ¿No? De que Digamos Lo que logra En el otro Es que el otro Digamos Exaspere Su otredad El impacto Es qué me está diciendo De qué me está hablando Con qué me las tengo que ver Y acá vale Cierta recuperación Yo he tenido clases He tenido docentes Que me han partido La cabeza ¿No? Y que Inicié Inauguralmente Un camino De desarme A partir de eso ¿No? Tiene Tiene esta dualidad Ni hablar También Que en 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 situaciones Como la de nuestro País Que son Países Y sociedades De una Pobreza Exacerbada Se vuelve Fundamental También El 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 espacio Escolar Como un Espacio De Inclusión ¿No? Entonces Ahí Hay Un Digamos Una vocación Inclusiva Que en Sociedades Desiguales Es clave Pero Es clave A todo Nivel Porque Tiene Que ver Con cierta Igualación Para un Mundo En el Cual Las Oportunidades No parten De 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 escuela pública se vuelve un espacio nivelador en términos sociales fundamental fundamental pero de nuevo no tiene por qué necesariamente ser esta escuela o si quieren y por ahí me voy a la mierda no este la trosqueo mucho pero este el tema es por qué llegar a eso no digamos reparemos las condiciones de injusticia social y entonces vamos a poder pensar una escuela desde el deseo y no sobre todo para los que en ese aspecto que defendemos la escuela pública desde la igualación digamos que no tenga que ejercer esa función bueno son muchos los debates me imagino ahí escuchando el programa todo lo que se les puede llegar a abrir porque aparte es un tema como que nos atraviesa a todos y hay modelos muy concretos hoy en la escuela en pugna no digamos hay así como modelos este que priorizan una escuela más productivista más gerentocrática más ligada a la producción de alumnos en función de un sistema productivo donde no hay cuestionamiento sino este una especie de una especie de formación cuantitativa o de una o de un cualitivismo en función de lo que el mercado de trabajo hoy exige y necesita como futuros trabajadores entonces pensar a la escuela como la antesala del mundo del trabajo es claramente que la etimología de escuela que quedaba se vaya directamente al cadalso porque a nadie le importa entonces ni el tiempo libre ni el tiempo de ocio ni la vocación en el sentido más este salvaje del término vocación salvaje o sea lo que lo que lo que me irrumpe lo que me lo que me dan ganas hoy ese modelo es es muy fuerte tratando como de imponer sus criterios entonces son tiempos digamos donde es es muy importante como vislumbrar todas las facetas pero hay algo de lo que no me quiero bajar no digo cuando hay desde este modelo productivista de la escuela un acechamiento tan fuerte tampoco está bueno digamos decir bueno no hagamos una crítica de la escuela desde digamos las lógicas progresistas porque le estamos dando lugar a que el modelo de la productividad avance y arrase con todo me parece un error mortal me parece exactamente al revés que lo que se debe el mundo de la escuela es una crítica radical y no aferrarse a lo indefendible digamos para que del otro lado digamos no vengan a arrasar con todo no pero bueno este se entienden los las coyunturas también pero me parece que este siempre es prioritario no y es fundamental siempre prevalece mejor la 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 el ir a fondo no con lo que uno realmente visualiza como que no funciona bueno hablando de modelos alternativos y formas otras este vamos a escuchar a dolores bulit es editora y redactora del sitio alter edu alter edu no alternativa educativa alter edu todo junto punto com punto ar un sitio de noticias sobre alternativas educativas en argentina y américa latina en twitter está como alter edu 3 y en instagram alter educación pero lo van a encontrar si le escuchamos a ver qué nos dice dolores bulit sobre la posibilidad de una educación distinta para empezar a hablar de la escuela me parece que hay que separar escolarización de educación que en general se confunden la escolarización es un método y de hecho es un método que no pasaría la prueba de las ciencias sociales o de las ciencias duras deja bastante que desear y hay muchos cuestionamientos sobre la escuela en ese sentido la educación en cambio es lo que nos hace humanos lo que nos diferencia de los animales enseñar y aprender el ser humano no puede parar de aprender aprende todo el tiempo en todo lugar de distintas formas con distintas personas aunque las edades estén mezcladas sin necesidad de ser examinado o testeado entonces en base a esto que sabemos que la educación es otra cosa que es inherente a nosotros sobre esa base se construyeron a lo largo de la historia diferentes teorías pedagógicas o educativas en general todas que tienen ya son centenarias o más por ejemplo maría montessori toda la corriente francesa la corriente pedagógica alemana de frevel la famosa escuela nueva que llegó hasta nuestro país y que fue políticamente censurada en por lo menos en el caso de las hermanas con cosetín y el maestro rural iglesias fueron los dos casos más emblemáticos llama la atención en esta época por lo menos a mí que todas estas teorías que tienen mucho más que ver con el aprendizaje humano que la educación convencional sigan tapadas no sobre todo en el siglo de la diversidad estamos en el siglo donde reconocemos que la diversidad es un valor que todos somos diferentes y sin embargo la escuela todavía sostiene el paradigma de la falsa igualdad en realidad no somos iguales somos todos distintos lo que la escuela tendría que hacer es que todos podamos llegar al mismo lugar que es el lugar de la satisfacción del desarrollo personal pero de distintas formas y sabiendo distintas cosas y aprendiendo distintas cosas gracias dolores todo interesante todo todo para pensar me encanta esto último que dice dolores que tiene que ver con este la diferencia algo que como docente me ha pasado mucho que es digamos cómo poder conectar con la diferencia del otro en un esquema disciplinar que lo que exige desde la examinación es justamente la homogenización y no la singularización porque un examen es básicamente una forma de homogenizar la cuantitividad lo cuantificable digamos que es por donde pasa la nota porque la cuantificación tiene que ver con homologar no a ver digamos todos poniéndose en igualdad de condiciones a ver cuánto rinden qué fuerte el verbo rendir un verbo no hay toda una gramática escolar ahí que hay que desarmar tanto pero digamos rendir no tiene que ver con esta homogenidad que básicamente destruye destruye la diferencia y a mí me pasaba mucho me acuerdo como docente de bueno pero o sea cada 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 estudiante tenía su propia historia su propio proceso y este se nada lidiaba con distintas situaciones y es este siempre me costó no evaluar desde ahí porque me daba cuenta que no o sea no hay justicia si lo que buscas es homologar evaluativamente a todos los estudiantes con una nota digamos porque lo justo tiene que ver con esto que decía Dolores con el que cada uno pueda desarrollar su diferencia ahora cómo haces digo cómo haces en una matriz áulica donde digamos ya está como dispuesto el pacto educativo en realidad el pacto el pacto escolar tomando esta diferencia que dice también Dolores entre escuela escolarización y educación el pacto ya te 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 prescribe a tener que llenar un acta bueno nada es es evidente ahí que que estos métodos digamos alternativos obviamente este han tenido diversa suerte sobre todo porque tal vez los los más radicalizados no son aceptados y me gusta porque la pregunta que se hace Dolores tiene que ver siempre con lo mismo no con la discusión entre reforma y revolución eso hasta qué punto un reformismo escolar con tinte de apertura no digamos no termina como imposibilitando este un como un quebranto más más exagerado más exagerado que es por ahí lo que se necesita como para decir es por otro lado tremendo vamos a escuchar a a Manuel Manuel Becerra en Twitter lo encuentran como Che Mendele síganlo en Twitter que es fascinante todo lo que lo que escribe siempre Manuel este salió sacó hace creo que en pandemia un sitio especializado en educación que se llama Gloria y Lor que está buenísimo también tiene Twitter Twitter Gloria y Lor es este docente en el nivel medio este formación 12 y en formación docente de la ciudad de Buenos Aires y en la Universidad de Buenos Aires también escriben la revista Amfibia nada siempre es muy interesante escucharlo Manuel y nos aporta estas reflexiones sobre la escuela creo que el lugar que tiene hoy la escuela tiene que haber escuela porque la escuela tiene un lugar muy importante en este mundo contemporáneo por un lado es el lugar tal vez más interesante donde podemos transmitir la cultura heredada a diferencia de lo que pasa en las plataformas y en las redes sociales donde todo circula a partir de la popularidad los clics que tiene cada cosa es lo que los ponen en el primer lugar de las búsquedas en cambio en la escuela hay una selección más cuidada más histórica más de largo plazo de esa cultura heredada y que está bueno que las nuevas generaciones se vayan acercando a esa cultura y le vayan haciendo preguntas a esa cultura y la vayan cuestionando también una cultura llena de tragedia pero también llena de belleza estas preguntas al mundo son importantísimas de hacer y la escuela propone hacerlas desde distintos lugares el mundo es uno pero se lo puede hacer preguntas desde la biología desde la matemática desde la filosofía desde la historia desde la geografía desde distintas aproximaciones que se trabajan en la escuela esa forma de pensar esa forma de acercarse a la realidad es un lugar un poco a contramano también y me parece que es muy bueno que esté a contramano del mundo actual en términos de que es un lugar donde podemos desmarcarnos de la hiperconectividad estamos todo el tiempo en la escuela afrontando tensiones que tienen que ver con el uso de los celulares y las pantallas entonces está bueno que en la escuela bajemos los celulares sobre todo en secundaria y podamos mirarnos a los ojos para construir ese recorrido sobre nuestro legado cultural y las preguntas que queremos hacerle a él y finalmente me parece que en la escuela se deben poder asumir algunos compromisos compromisos vinculados con saber diferenciar la justicia de la injusticia a nivel social y también sabiendo diferenciar el azar de la injusticia y por otro lado también ejercitar la paciencia ejercitar la tolerancia a la frustración ejercitar la humildad porque bueno como decía Artigas nadie es más que nadie gracias genio me encanta me encanta porque digamos por un lado la politización de la escuela un tema que estaba ahí como dando vuelta que no lo terminamos de nombrar aparece acá con todas sus letras y me encantó lo de la humildad no un lugar digamos tan perdido porque si algo ha generado la sociedad la información es que todo el mundo cree que sabe no cuando en realidad volviendo a la máxima socrática la profusión de información debería como generar en nosotros más bien como una especie de sensación de precariedad de saber que no sabemos y de buscar entonces en ese encuentro con el otro la construcción de algo distinto me parece fundamental esto como que un poco retomando lo que veníamos conversando antes Manuel propone un tipo de escuela y que es un tipo de escuela que hoy está resistiendo y que existe obvio y que por eso tiene una andanada tan fuerte por parte de los sectores más productivistas y vuelvo con esta idea que es que tratando justamente de potenciar de profundizar esta forma de la escuela una forma que busca esa desconexión digamos emancipatoria no porque es una desconexión de las redes hegemónicas que exigen no la producción de estudiantes al servicio de su funcionalidad entonces la desconectividad es en realidad una reconexión pero una reconexión con ese mundo trágico en el buen sentido ese mundo sensible finito absolutamente taponado por exigencias meritocráticas mercantilizadas que lo que hacen del mundo es básicamente perderlo entonces hay una disputa también a ese nivel yo ahí creo realmente que cuanto más este pongamos en crisis la pregunta por el ser de la escuela y en la línea de lo que propone Manuel Becerra profundizar ese esquema de una sensibilidad a otra me parece que todavía se puede entonces encontrar una pedagogía emancipatoria en algún lado se puede todavía perseguir esa utopía está difícil ¿por qué? no porque del otro lado hay más fuerza que nunca sino porque me parece que desde los sectores que proponemos una escuela distinta en la práctica o en lo ideológico todavía estamos como ahí muy atados a formas así canónicas que nada que nos obstaculizan ahí si no nos impiden por ahí seguir dando este pasos seguir dando saltos también es cierto ¿no? que cuando uno pega un salto de manera a destiempo por ahí lo que parece ser un éxito un triunfo termina siendo una derrota pero bueno lo que no cabe duda es que son tiempos de pensar a fondo para qué hay escuela y sobre todo desde la convicción de que esa pregunta de por sí es la pregunta educativa más importante que nos tenemos que hacer bueno hoy en el espacio del grupo planeta presentamos el libro luciérnagas luciérnagas de gioconda belli un libro de ensayos sobre los ensayos del vivir soy la mujer que piensa algún día mis ojos encenderán luciérnagas escribe gioconda belli en un poema en estas páginas seguimos a través del tiempo y de diversos escritos de la autora la búsqueda de las luces que cuestionan y dan significado a lo vivido el amor por su país nicaragua la vivencia de una lucha contra una dictadura dinástica en su juventud los gozos y errores de una revolución triunfante y luego la amarga involución desde la plena libertad hasta otra dictadura nos entregan una mirada íntima y crítica de un proceso social y político que marcó época en latinoamérica habla también la mujer que con la pasión de sus poemas y novelas ha querido visibilizar y reinventar el potencial de una feminidad poderosa y celebratoria habla de la experiencia de un proceso creativo que subvierte la manera de abordar el cuerpo y la sexualidad femenina inconforme y volcánica gioconda belli con su análisis de la descomposición del frente sandinista luego de la derrota electoral de 1990 y su larga entrevista con soy la américa narváez la hijastra que acusó a daniel ortega de abuso sexual nos ofrece luces imprescindibles para comprender la deriva autoritaria y tiránica en la nicaragua de hoy este es el texto este de que está aquí en en la contratapa de luciérnagas de gioconda belli que edita sex barral sello del grupo planeta gioconda belli nació en managua nicaragua en 1948 es poeta novelista y ha escrito ensayos y cuentos para niños niños de joven participó en el movimiento revolucionario que derrocó a somoza en 1979 se ha destacado por su defensa y celebración de la mujer y su compromiso con la libertad de expresión muy interesante este el libro la propuesta la pluma de gioconda belli y la posibilidad en estos ensayos de recorrer gran parte de su producción literaria bueno les debemos hoy el espacio de mariana collante les mandamos un beso y la vemos el lunes que viene bueno gracias por estar ahí se nos fue otro lunes de demasiado humano mariana collante sofi cornell lautaro monzani magali el equipo de hoy de este demasiado humano nos vemos el lunes que viene demasiado humano naufragar en el sin sentido